¿Cómo está la gente de UNITEC? ¿Allá atrás? ¿Cómo están chicos? ¡Hola! Estamos muy contentas de estar aquí en UNITEC Nosotras somos C6 Y este es nuestro primer sencillo ¡No se hable más! Por eso siento que más Siento la luz ¡Hola! ¡Oh! Y al tanto pudiste pensar Que ahora que me iba a enterar De tus sueños ¡Oíse! ¡No se hable más! De descubrir que la risada no a la escondona Porque eso no me ha salido Porque a todo lo que yo puedo sentir ¡No se hable más! ¡Por eso no me ha salido! Y no es algo que yo quería ¡No se hable más! No me escucho a mi la boca ¡No se hable más! Y de tu primero es mí ¡No se hable más! ¡Qué hora de sentir más! ¡Pero yo ya se de un fuerte! No me gustó, no me gustó Por eso no me las traves, por eso no te puedo seguir No te lo vas a sentir, yo te lo voy a quedar en verdad Y por eso no me las traves, lo voy a matar, y no te puedo seguir No te lo tengo, no te lo siento, no te lo escribí por eso no te acordas Cústame, suelana y seco, no es un lugar de vida De los que volván a ser, no sabes más de sufrir Que la visión haya matado, de los malos No sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis, no sabéis sentir No sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis, no sabéis No sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis 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 ¡Gracias!